Grupo Fórmula presenta ¿Cómo se transmite el COVID? Así, achu Ríndanse, los tenemos rodeados ¡Cállate! Los únicos que podemos... ¿Pero es que les molesta? Esa es la gama que daba despejo, te daba ayer Es responsable usted Él, él y yo Ni siquiera sabe Porque no sabe producir ¡Pochi caca! La Radio de la República Con Chumel Torres Señora bonita, mi amigo, amo de casa Jueves de fin de semana, mejor aún Jueves de vacaciones ¿Ya planeó? ¿Ya empacó esas petacas? Pero sobre todo ¿Ya se desinformó? Faltaba más Para eso hemos llegado Pare la oreja Súbale a su radito Porque estas... Estas son las noticias Para eso me gustabas Samuel García se echa para atrás y pide Se ha borrado el artículo de sanciones Por faltarle al respeto No sirve para nada No es usted Es el peso que ya no sirve Inflación anual alcanza Su mayor nivel en 21 años Se ubica en 7.45% Mariachas son de la negra Jaraba tapatía Jalisco aprueba matrimonio igualitario Y sanciona A terapias de conversión Pues ni que fuera gripa Pa' que se quite nomás ahí Y en la mañanera AMLO le dice Nacistas Hijos de Hitler A los panistas Espérese señor Estamos chupando tranquilos Completamente en vivo y en directo De Grupo Fórmula Central Camionera de la Desinformancia Transmitiendo a todo México Un convoy a la vez Abriendo la conversación Cuide esta unidad que es suya Ya llegó el comentario audaz El análisis vacío La crítica destructiva Chumel Torres La radio de la república Con Chumel Torres Ya estamos de regreso Señora Bonita Vámonos Ya estamos de regreso Señora de México Ahora también por la radio La radio de la república La saludada como cada día Chumel Torres Me acompaña como siempre No se oye dos cafés ¿Quién nos acompaña señor? ¿Quién nos acompaña? Chumel Torres Y me acompaña como siempre Víctor Hernández Ricky Moreno Gabriel Omimi Y todo el equipo de este caso posible Este maravilloso programa Que llega a usted Ahora con más cafeína Gracias Es que nomás me tomo más Es que nomás me tomo más de un café Y aplaudiendo al bailar Es que lo que decíamos Ya no me sale bailar sin aplaudir ¿Cómo decías? Es que El este es el básico Ya con la que sea O sea yo con Iron Maiden aplaudo Pero luego ya Desbloqueas el otro nivel Que es menear la cabeza Pero como cuando canta César Costa así Y las muchachas se le cambian así Qué bonito cantar este güey ¿Sabes? Como cuando cantaba Juan Gabriel En la cárcel Todas las mañanas Y los presos Así ya yo afiesto así Ya es un nivel Sí, yo estaba ahí en el Palo Norte Con todos los moros ahí bien cool Y yo Qué bueno está Está ganada ¿Sabes cómo? O sea sí Decime la cosa Ya digo Tocar muy bonito ¿Sabes cómo? Como este hombre que bien bonito Tocar muy bonito Tocar muy bonito ¿Cómo va a ser que su muchacha Y es tan gana De ese chumino ¿Tan gana? ¿Tan gana? ¿Tan gana? No, Gabriel ¿Qué es cierto? Ya se movió todo Ya Se movió todo Perdón Vete aquí conmigo Vete aquí conmigo Un respeto al público Sí, perdónenos Es jueves Es jueves Es jueves de que Por eso Ya es casi vacaciones Sí, ya sí Ya nos vemos así todos mochos Ay, el estudio salió corriendo Se tapó No sé qué hacer Mira, ya hice un desgarriante Salió corriendo Y tu piel porque está encuerado Para que no lo vea la cámara Oye, perdón Mira, se le dio Ya hice yo Ya hice todo mal Se le dio un ganglio Es que ya es vacación, Víctor Ya, ya, por favor No estás harto ya Esto ya está de más Ya está de más Ya, ya, ya Ya, ya, ya Aquí no pasó nada No, ¿quién pasó? No es cierto, ya Oigan, vamos Perdón Con las noticias Y esto es porque Este, ¿te acuerdas? Bueno, estuve viendo en redes Yo al principio dije No es cierto Y luego me dijeron No es cierto Que Ya me tienes miedo, ¿ah? Te mueves y me Ciscaroncito, mi rey No, que están diciendo Que el Samuel García El de la primera dama El esposo de la El esposo de la guberna Ahora, Margarita Rodríguez Así es Este, de ahí de Nuevo León Dijo que habían dejado O sea, que no No es que hayan puesto Un artículo que impedía Que lo criticaran Y te iban a meter a la cárcel Sí, sí Pero ya estaba en la construcción Y no lo quitó O sea, se hizo patista ¿Sabes cómo? Hasta que lo cachamos Lo cachamos Todos Y me llovió durito Como todos En la 4T Le llovió durito Y vamos Sí, dijo Hombre, yo siempre la quité Lo que no me fijé Lo que no me fijé Ponle a esta muy chiquita Ponle a esta muy chiquita O sea, aplicó la de AMLO De que yo no sabía Que mi prima era Tenía negocios con Pérez O mi sobrina Pero ya la quité O mi sobrina Yo no sabía que era mi prima Y nos casamos No es culpa Exacto Pero entonces, pues ya Ya el gobernador Neonio Samuel García Solicitó al Congreso Eliminar el polémico Artículo 85 De la Constitución Que señala Sobre arrestar Hasta por 36 horas Quien le falta Respeto al gobernador ¿Te imaginas cuántas horas Tendríamos ya de arresto Mi rey? ¿Uno cabeniqui, no? ¿Serán acumulables en el Boston? Yo una vez Ustedes 24 horas también Oye, pero por insultos ¿Será acumulable? O sea, si te aventas varios De seguidito Te dan 36 horas Oye, ¿cuánto es por un...? Sí, ¿cuánto sale? ¿A cuánto el dislike? ¿A cuánto el dislike? O sea, ¿me dio dislike? ¿Cuánto va? Ajá, pero si le digo Ah, perplejo O sea, ¿y me llaves con eso? No, porque te quedaste perplejo No, porque te quedaste perplejo ¿Sí? Perplejo Y es que también es por no obedecerlo Entonces, si él te dice Este... A ver... ¡Eh, no me insultes! Una vuelta de carreta Una machicuepa Esto es una machicuepa Y le dices, no Una machicuepa Una machicuepa Pues no traigo cinto Dame un beso, compadre Dame un beso, compadre Sí, sí, sí Señor gobernador Señor gobernador Pero cierre los ojos Cárcelo beso Póngale salsa magia al corte Baboso, no se le pone salsa de ninguna No, sí, póngale Póngale limón Póngale limón al corte Bien cocido Oye, pues cómetelo bien, Samuel, también Cómo bien cocido Qué bueno que no es Samuel Arresto para ti Que no descubrimos Pero bueno, el señor declaró, dijo Ayer anduvieron en Twitter muchos perfiles Un poco más norteño lo desnúmero Ayer anduvieron en Twitter Muchos perfiles Muchos perfiles Diciendo que quien insulte al gobierno Treinta y seis horas de cárcel Hoy, aquí Digo que quitamos ese artículo Quitamos este artículo Quita la ley Ahorita no andamos para ser grilla Es vacación Y menos ese artículo O sea, la pancha Ese artículo de hace 100 años Son ta pancha Ah, está panchando Está panchando Está panchando Que en el 2022 va a arrestar a una persona ¿A quién en el 2022? ¡Ya, Samuel! ¿Qué tal? ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Cárcel o beso! ¡Cárcel o beso! ¡Cárcel o beso! ¡Primo o truco! ¡Primo o truco! ¡Primo o truco! Así pide Halloween en Monterrey ¡Primo o truco! ¡Primo o truco! ¡Primo o truco! ¡Primo o truco! Bueno, pues la nueva constitución Esta apoyada por el señor Damo Fue aprobada por unanimidad En primera vuelta En el Congreso del Estado Todos los actores disparan en este caso ¡Se aprueba o no se aprueba! ¡Vamos! ¡Y échale queso, cabrón, allá arriba! Aquí tengo el diarro perrarla de una vez Vamos a perrarla la ley ¡Hay que errar la ley! No, no, si hace eso ¡Se firma, señor! ¡No! ¡Cuál firma! ¡Eso es pajotota! ¡Se firma! Bueno, cárcel o beso ya ¡Primo o truco! Bueno, pues Samuel García Invitó a enfocarse En lo positivo Que está haciendo el gobierno Como los nuevos programas educativos De salud y cultura Que recién lanzaron En su administración ¡Qué bueno! ¡Bendito sea Dios! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! O sea, estamos enfocando En lo positivo Con el cerro de la silla Como testigo ¡Qué idiotas! Vamos rápidamente A la mañanera Porque López Obrador ¡Ay, Dios mío! Que los criticó Los calificó de nazis ¡Sí! Ya, es que Tengo que ir a vacación Ya nos vale A mí, al licenciado Ya sabemos que ya ahorita Lo que digas, hombre Nadie te regaña Ya de regreso vemos Pues ya dijo que Quienes hayan estudiado La historia del PAN Y lo han vinculado Con el pensamiento Nazi-fascista Tú me estás diciendo Espérame Que hoy Hoy ya la perdió ¿No? No, sí Hoy parecía Digo, siempre parece como Misa Pero ahora sí se fue O sea, literal Ni siquiera dio chance De que le preguntaran nada Ya eran como las nueve y media Ya eran como las nueve y media Estaban todos los reporteros Dicen, señor Yo le quiero preguntar algo No, es que La pintura de Maximiliano Cuando vi Bueno, así uno habla Como de su universidad Pero ¿Quién tiene? Es porque tiene Yo sí Y seguía como con sus cosas ya Sí, se fue Se fue Pero ya toca El que usa a los nazis Pierde, ¿no? Esa es regla básica De las primeras reglas de internet Si no usas a los nazis Si usas a Hitler Pierdes O sea, la discusión Sí, claro O sea, no pierdes Porque si eres Polonia Sí pierdes Además yo creo que por eso lo sacó Porque como lo traen de moda En Ucrania y todo eso ¿De dónde fue aquella onda De los morenazis? ¿Te acuerdas? ¿De Guadalajara? Sí, Guadalajara De un grupo de nazis Oye, pero el del Nopal Times Estos están más prientes que la fregada ¿El del Nopal Times Andaba ahí con ellos? ¿Era panista de Guadalajara? ¿Panista de Guadalajara? ¿Panista pobre? Tu amigo No, cual tuyo Los peores invitados siempre traen Los peores ¿Va? ¡Sorpresa! A ver el pulgato puro indeseable Ahí, que la fregada De inveterle el chapucero y no fue No ¿Te invitaste al chapucero? Sí ¿A cuál? Pues a cuál ¿Al Nachito? Sí No, hombre, si él le parte ¿No son Marios? Yo pensé que eran Marios No, son dos hermanos de él Son dos hermanos Sí, parecen los hermanos de él Pero parecen cien brutos Pero dice la ciencia Son dos hermanos de él Pero ni idiotas Es verdad Son dos hermanos de él 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 O sea, ya nos vale ¿Me entiendes cómo? Sí Ya le faltan tazos No, y aparte es que ya no se puede hablar De lo del domingo Ya no se puede hablar De lo del domingo No se puede hablar Entonces ya se le acabaron los temas Oye, pero viste que hubo un mitin Pero que la misma gente Ni sabía que iba No, pues yo había que ir A apoyar En todos lados Te estaban acarreando, viste O sea Por todos había Pero eso era para la reforma eléctrica Disfrazado de apoyo Para lo del domingo Es que había una botarga De Chainbaum De Chainbaum, sí Por ese tau pai pai O sea Si pasaba nada Si pasaba alguien de pelo largo Y ya Oigan, oigan ¿Y sumamos a un corte? ¿Corte? Mándanos a corte Dulce o beso ¿Cómo te viste? Carcelo besos La radio de la república Con Chumel Torres Ya estamos de regreso En Faith Blind Muchas gracias a la gente Que nos está acompañando Este Muy bien Muy bien Muy bien Dez mil quinientos personas Exacto Dez mil quinientos personas Esa gente que está aquí Deja de buscar Ay Dios mío Ay Capulín No Ya lo vi Yo tenía uno Sí cierto Perdón Primo turco Ya no mandan Compleo Que feo programa Pues sí ¿Quién es eso? Ahí es Capulín a fuerza Y según yo es de los mejorcitos ¿Qué hemos hecho? No, seguro este fea su cara Siempre Fea su cola Fea tu cola Qué feo programa A ver vamos a ver Vamos a ver quién ¿Quién nos dice ¿Quién nos dice? Pero quién nos dice Esta es de esta ruta Dice A ver H mi bebé Coincidencia Fíjate Oye muchas gracias Tenemos Oye Tenemos muchos invitados Hoy a las 8 de la noche No deje de ver Youtube.com El pulso de la república Porque hoy tenemos un programazo Y casa llena Ya estamos llenando El estudio Todo lo que da Ya es como Ya es como tradición De cubrar Ya no Y un regalito Que traigan un regalito No le des ideas A este juey Estás viendo Traigan unos pistos Ándale Porque hay ley seca Vaya Tráiganos un seis Le digo ley seca Lo bueno es que yo los dejo aquí En su trampa ¿Vas a chihuahua este feo? ¿Neta? No No es cierto Es por estado Y ya chihuahua ¿Qué? ¿Tú crees que chihuahua? Le valía a ver el COVID El chihuahua no ¿Vas a ser ley seca? ¿Nunca? No, sí El chihuahua Lo que no entendemos Lo ganamos a balazos Eso es el rollo ¿Cómo que leí letras? Oye Cuando yo platico Que todos los letreros De la sierra Están baleados Nadie la cree Pero es como que vas así Vas y Yo sabes que no me creen Pitorreal ¿Ah? Que es un pueblo de la sierra ¿Cómo? Pitorreal Pitorreal Siéntate el gat Porque te veo pensado Pero no Y es porque es una pilar Alcánzame el micrófono También hay uno que se llama Pastelreal Dice Chumis El lunes es mi cumpleaños Quiero verte al pulso Puedo darnos unos besotes El lunes nomás hay un cumpleaños Muy bien Ay, ven Espérate, hombre Felicítenme Dice Leticia Lara Hoy es mi cumpleaños 39 Felicidades Una mozuela Dice los escuchos de Francia Saludos hermana Marlene 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 Franco Marlene De Tijuana Maratón de Ben Hur Y Mártir del Calvario Se impone Astrogralo Ya vienen las películas buenas Sí, el manto sagrado Sí, el manto sagrado El manto sagrado Marcelino Panivino Marcelino Panivino Marcelino Panivino Sabes quién sabe Los 10 mandamientos Rápido, los caballos de los 10 mandamientos Los caballos de Ben Hur Antares Polaris Eso, perro Y otro más que Rodolfo Tú fuiste el que la viste este Rodolfo Y Rodolfo el reno ¿Quién? Y Rodolfo el reno ¡Cállate! El pat con Satanás Rodolfo Chispa El Besucol Siete leguas El caballo que Villa más adoraba Antares era su favorito, ¿verdad? Rocinante Antares Cagancho Aravela Aravela Jueves 14 Tío loco Jueves 14 hay pulso, choche No, es jueves santo Oigan, vamos a que Jueves santo Si hay surraditos Pero pulso sí va a haber Jueves santo Y el que sigue, ¿verdad? Lunes de Pascua no Que no se apunten estos días Ni se pueden apuntar Dice Víctor, ahora con Marcelino ¿Sabes quién soy? Eres Jesús Eres Jesús Es que es como Un poquito bonito Eres un señor con razones Estoy cuerao Lo está hablando Mientras está el cuerao Eres Luis I.K. Eres Luis I.K. Eres Luis I.K. La radio de la república Con Chumel Torres Esta noche se viene lo bueno Los rayos entrarán A la casa del Atlas Ambos equipos harán Todo lo posible Por regresar Al camino de la victoria Cuéntanos ¿Qué es lo que se viene? Pues Necaxa está buscando Un triunfo Que le permita meterse Nuevamente de lleno A la clasificación directa Sin embargo Los zorros del Atlas No han tenido Un buen inicio de temporada Por lo que amarrar Su pase directo Sería una buena manera De generar buenas noticias Entre sus aficionados Híjole No sé a quién irle Pero lo voy a ir a con cacá Y tú en casita Ya sabes a quién irle Entra a caliente.mx Y recibe 400 pesos de regalo Para que le metas A tu equipo favorito Oiga Y si le meto Ese partido ¿Cuánto puedo ganar? Sabes que no sé Si apuestas los 400 al Atlas Puedes llevarte hasta 780 pesos Si apostaras los 400 al Necaxa Podrías cobrar hasta 1,800 pesos Uy yo estoy puestísimo Para entrar a caliente.mx ¿Y tú qué estás esperando? Entra a caliente.mx Casa de apuestas oficial De la liga MX Ya estamos todos los regalos En el primer noticiero de México Ahora también por la radio La radio de la república Señora bonita amigo Vamos de casa Unita nos fue sorpresa Ya estamos listos Ya estamos listos aquí ¿Por qué? ¿Por qué esta pose Gabriel? Dime tu cosa No sé ¿Quién te recuerda? Es milenaria Viene ya en la genética del comunicador En la información Sí, es de la información Tú dices información Y luego lo te pones así Inmediatamente Dice oye te quiero informar algo Ok Tenemos con nosotros Alberto Peláez Que nos está acompañando Alberto ¿Cómo estás? Hola chete Muy bien Chumel ¿Qué tal tú? ¿Qué tal estáis todos? Todo perfecto mi rey Oye este Nos avisaron que Traes una Nueva producción Que está sacando Tú De manera independiente ¿En YouTube o en qué? Sí Sí Chumel En YouTube Acuérdate que Bueno Mónica mi mujer La que tú conoces Es una mujer muy creativa Entonces le ocurrió hacer Un programa de entrevistas Un poco Digamos poco ortodoxo Porque se llama En la cama con Sale Todos los Los sábados Alar Alberto Alberto A tu esposa Se le ocurrió Que estuvieras tú En la cama Con otras personas Sí Es que es una mujer Mía Oye Alberto Así son todas las españolas No Mónica es mexicana Es mexicana ¡Ándenme! ¡Ándenme! ¡Denme cuatro señor Y unos para mis amigos! Perdón Es que no leyo el brief Pero Oye Y entonces Te metes en la cama Con gente Y la entrevista Ahí Claro A Mónica se le ocurrió Y me dijo Bueno Te vamos a tener un programa Que se va a llamar La cama con Dice Porque en la cama uno Descansa En la cama uno Hace el amor Y en la cama uno Se quiere morir Porque uno quiere morir En su cama En un hospital En la cama Tomas decisiones importantes En la cama Hablas con la única persona Con lo único que sueñas Y hablas Es con la almohada Y la cama En la almohada Es la que tienes Esos secretos inconfesables Que te llevas a la tumba Entonces Digo Pues tienes razón Y dice Yo me quiero ir a la cama Con Alberto Yo también quiero a la cama Contigo Ya me convenciste Aquí estamos viendo El tráiler De Nación Oye ¿Y a quién has tenido En la cama En tu cama O es en la cama Pues mira Entre otros a ti Ajá Ay Yo no Yo fui Yo fui la cama más Yo fui la cama más chafa Es que la vi está chiquita No Pero bueno ¿Y la cama? ¿Y la cama cómo está? Es modesta Pero Chumel Tu cama Tu cama tienes o aquel El otro día Entrevistando a Paola Rojas Estaba en una cama Que era kilométrica Y yo le decía Hola Fue Paola Y yo en una cama así Es que no encuentro Ni a mi mujer Ajá Ahora sí Y se te olvidó con Paola Ahora le suena Oye Alberto Tú eres periodista Eres escritor Fuiste corresponsal De guerra Diecinueve guerras encima Es estar en la cama Con Lucero No bueno Diecinueve no Veinte Veinte guerras Ah veinte Lucero es la veinteava Yo creo que Yo creo que Bueno Lucero es una mujer Fantástica La verdad A mi me sorprendió Envidia Yo la conozco hace mucho tiempo Pero es una mujer Sumamente inteligente Además es una tía Que tiene una inteligencia emocional Es realmente espectacular Todos los que he entrevistado Que han sido ya doce Cada uno me está enseñando Cosas completamente nuevas Por ejemplo Héctor Suárez Es un hombre De una espiritualidad De una altura espiritual Bestial Yo no me imaginé algo así En fin Cada uno Sebastián por ejemplo Tiene una historia De cuando era jovencito Ah el escultor El escultor El escultor Una historia Una historia De su estudio Que es que De verdad Vale mucho la pena Cómo lo cuentas Sobre todo Es una persona Que te mete En su mundo geométrico Y todos Todos tienen historias Realmente fascinantes Cuando por ejemplo Genoveva Me contaba Genoveva Casanova Cómo era vivir en un palacio Porque yo nunca he vivido En un palacio Me contaba que había Semanas que no veía a nadie De lo grande que es un palacio No veía a nadie Una cosa muy sorprendente Entonces Y lo cuentan en la cama Porque es el único sitio Donde uno se desnuda No literalmente Se desnuda de alma Bueno Tú lo has visto Chumel Si te entrevisté El otro día macho Oye Una pregunta Es El canal es Youtube.com Diagonal Alberto Pelaes TV ¿Correcto? El canal es en Youtube Y es Alberto Pelaes TV Todos los sábados En la cama Con a las 11 Pero además Van a poder encontrar Muchas más cosas Están todos Están todos Los videopodcasts Que hacen referencia A las diferentes guerras En las que estuve Y el análisis internacional Que hay De Afganistán Del antiguo Yugoslavia De 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 la monarquía Por ejemplo De Ucrania Y ahora empezamos La semana que viene Con unos rangs Que son unos comentarios Más informales Si quieres En fin Yo quiero Llevar el canal Todo lo mejor que pueda Además el equipo de producción Es fantástico El de Máquinas Se me ha informado Es verdad Y con la gente de Madrid Con Eduardo Celentón Y con Ali Martín Y con la ayuda Y la anuencia De mi jefa Que es Mónica Redondo Vamos a llegar Al final de la galaxia Y más allá Oye Alberto Déjame confesar algo al aire Te lo he dicho En lo personal Y ahora quiero decirle Yo estudié Relaciones Internacionales Inspirado Cuando te veía en eco Yo era muy chiquito Y siempre había Gracias Alberto Gracias por eso Ve lo que hiciste Oye pero una pregunta Te estoy llamando viejo No no para nada Oye siempre Siempre se ha visto así México Desde el otro lado del chart O sea Siempre estamos así a jodidos O hubo tiempos brillantes Donde nos veían un poco mejor No hombre no México es un gran país Muy conocido De las diferentes administraciones Como España ¿No vives aquí? Pero que vienes cada dos semanas Cállate acá Ahora 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 Pero México es un gran país De diferentes Lo que haga el presidente López Obrador Y antes de Peña Nieto Y en fin Fox etc Pero es un país Somamente particular Con 130 millones de personas Muy divertidas Es un gran país En el que te lo pasas muy bien Y yo creo que España y México Están muy de la mano Más allá de las pausas Y de las cartas Y Eso es independiente Pero nadie puede borrar nuestra historia Seguramente Si hacemos ahora mismo Un Un estudio de ADN De los que estamos en este chat Todos somos primos Segundos Terceros Cuartos y quintos Todos tenemos Somos del norte O sea casi casi Podría decir que yo estuve en la cama con Lucero Sí Aunque sea de Chihuahua Eso da igual Ya sacamos la filería pesada Mucha suerte Alberto Tú que vas empezando Que estás Unos gente de radio De acuadrinarte Darte la patadita Deja de ser un groseno Y un idiota Yo además quiero agradecerte a ti Chumel Porque te has portado muy bien Porque Nos estás ayudando Mucho a Monete Y porque nosotros somos personas Que éramos muy analógicas Entonces entender el mundo digital No es fácil Y hace falta gente Con mucha experiencia como tú Que te explique un poco Cómo son esas cosas Yo te lo agradezco un montón Porque yo estaba perdido En este mundo digital Completamente No hombre No es al contrario La neta es que Está padre trabajar con gente Que tiene ese prestigio Y Vamos Es aprender a hablar un nuevo idioma ¿No? Pero la parte padre O sea lo que se queda Como decía Ricky O sea es Pues eres alguien muy admirado De hace mucho tiempo Y se me hace fregón Poder tener la chance De trabajar Cuando estamos tras mamalina Siempre se oyen los gritos Pobre Sí Pobre Alberto Cerrer Y cierras con tu Sí Como Dios No sabes lo que es tener a alguien Que sepa leer el prompter ahí Sí Es padre Siempre cierro con los brazos Porque es algo que Yo sin darme cuenta Es mi firma Es mi rúbrica Y lo hice Os lo juro Yo tendría que inventarme algo así chulo Pero la verdad es que Cuando yo he empezado Yo tenía 18 años Cuando entré en Televisa Y a mí el lente de la cámara Me ponía muy nervioso Entonces tenía que repetir una Y otra Y otra vez Y repetía 30 veces Y un día crucé los brazos Y me salió de la primera Entonces desarrollé una técnica Y hoy lo cierto es que no se hace lo de otra manera O sea Yo ya no Ahorita vamos cerrando los brazos Porque llegamos al final de este programa Muchas gracias por acompañarnos Ahorita A las 8 de la noche Del Pulso de la República Alberto Peláez Alberto Peláez TV en YouTube Y nos vemos más a ratito Bye bye La radio de la República Con Chumel Torres Se fue por ahí Ya estamos en el Facebook Live Bueno Facebook Live Muchísimas gracias Pero acompañarnos Nos vemos Ahorita a las 8 de la noche En el Pulso de la República Para que nos acompañen Nosotros nos vamos Pero nos vemos en un ratito Muchas gracias Esta fue una producción de Grupo Fórmula Encuentra más contenido como este En radioformula.mx